en nuestro segmento hazlo tú misma fomentamos al cuidado de nuestro medio ambiente consideramos que todos debemos estar comprometidos pero como protegemos algo que no conocemos es por ello que es muy importante estos datos curiosos que te voy a brindar que no sólo te van a sorprender sino te van a ayudar a amar más nuestro planeta tierra desde cuando existe la vida se estima que la vida se inició en los océanos hace unos 3 mil 800 millones de años agua en todos los estados la tierra también es el único lugar en el sistema solar donde el agua puede estar presente en los tres estados sólido líquido y gaseoso la tierra es un planeta de extremos existen varios candidatos para ser considerados los lugares más cálidos de la tierra pero el lugar con mayor temperatura jamás registrada se encuentra en el valle de la muerte en eeuu donde el 10 de julio de 1913 el termómetro subió hasta 56 puntos grados centígrados vámonos al otro extremo antártida en la estación de bostock un 31 de julio de 1983 llegaron a tener una temperatura de menos 89.2 grados centígrados que frío la tierra es el único planeta del sistema solar con placas tectónicas activas además la tierra tiene un escudo protector el campo magnético terrestre actúa como un escudo contra el bombardeo continuo de partículas solares así que si pensabas que la tierra sólo era un planeta más estás equivocada porque con estos datos curiosos nos damos cuenta de la complejidad y maravillosa que es la tierra donde vivimos es importante conocer todos estos datos curiosos para amar a nuestro planeta tierra ahora sí vamos por nuestra manualidad quien no conoce estos famosos tubos de repente tú tienes muchos en casa no sabes qué hacer con ellos y estabas a punto de votarlos no lo hagas por favor porque fiorella nos va a decir qué hacer con estos famosos tubos hola fiorella cómo estás hola a todos así es shay no voten sus tubitos porque hoy haremos una corona para adornar nuestra casa fiorella me encanta esta manualidad y hoy aprenderemos a hacerla pero antes les cuento cuáles son los materiales tubos de papel higiénico pinturas silicona caliente ahora que tenemos todos los materiales shay vamos a empezar para esto puedes utilizar tubos de papel higiénico o también los tubos largos de papel toalla ahora vamos a dividir a cada 1.5 centímetros y después cortaremos ahora cortaremos de esta manera para tener dos mitades y repetimos el mismo paso para todo para empezar a formar las florcitas utilizaremos 10 pétalos y los empezaremos a pegar y aquí tenemos formada nuestra primera flor de estas haremos 4 y para unir y formar el arco utilizaremos pétalos más grandes que irán alrededor esta vez yo utilizaré dos colores un rosado y un morado y a la vez los alternaré para adornar tu corona puedes utilizar lentejuelas como en este caso unos plateados y los pondré al medio y ya queda listo nuestro aro decorativo puedes colocarlo en tu lugar favorito yo lo colocaré al medio de mi pared que se verá con el contraste del blanco y los colores que utilizamos y así quedó nuestro aro decorativo sí ya está que te parece esta manualidad súper práctica verdad wow pío que rápido hemos hecho esta manualidad además que nos puede ayudar a decorar diversos espacios de nuestra casa es por ello que les he preparado algunas ideas por ejemplo de marco para los espejos esta corona le da un toque especial todo depende de la forma del espejo y del color que le puedas dar a la corona mira estas ideas con esta idea de usar los conos podemos decorar las paredes de la casa en particular a mí me gustan la clásica en la puerta para las fechas navideñas podemos variar también de esa forma convencional de la corona por distintas formas como por ejemplo una estrella aquí te dejo algunas ideas muy buenas opciones verdad pío para aprender a hacer esta y muchas más manualidades donde te podemos contactar shay nos puede encontrar y contactar en los números y redes sociales que aparecerá en pantallas y una vez más gracias por la invitación hasta la próxima nos vemos chau shay chau pío gracias a ti por siempre enseñarnos a hacer todas estas manualidades ahora es momento de belleza adelante chau